Como una tabla de salvación para las arcas de la comuna, así calificó el director de Servicios Públicos Municipales, Alfonso Sandoval Sánchez, la iniciativa planteada por el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres de trasladar la atención de los empleados municipales al Instituto Mexicano del Seguro Social. Sandoval Sánchez dijo que hasta ahora no hay fecha, pero sostuvo que la desaparición del Hospital Margarita Maza de Juárez se mantiene en pie, esperando que los 226 trabajadores, entre los que se incluyen a los de especialidades, no queden en el desamparo. Nace esta idea del señor presidente debido a que en puros salarios y el pago de personas con pensión o jubilados llega aproximadamente a 100 millones de pesos. En este momento se dejó crecer durante muchos años y la última tabla de salvación que tenemos en los próximos años realmente es mandarlos al Seguro Social, no ahorita, no en este momento. Es una idea que está dando el presidente, que es una tablita de salvación, porque en un futuro no se va a poder pagar a todos los jubilados, a todos los pensionados. Entrevistado además sobre el estado que guarda la cobertura de medicamentos en el nosocomio, dio a conocer que a diferencia de inicios de la administración municipal, en que fue recibida la farmacia el 32% y con un adeudo de 8 millones de pesos, se avanza en los pagos y el almacén se mantiene el 97% de su capacidad. No nos querían dar más crédito las distribuidoras ni los laboratorios de medicamentos, por lo cual estuvimos pugnando prácticamente dos meses sufriendo el decaín y comprando el medicamento a veces en farmacia para que no le faltase ningún medicamento a nuestros pacientes. Fue caro, fue difícil, pero gracias a Dios salimos adelante. Actualmente tenemos un 97% en almacén, son algunos, es el 3% de medicamento de alta especialidad, que el cual se compra directamente. No lo tenemos en existencia por el costo tan elevado que tienen. El funcionario indicó que por ahora solo se registra deficiencia en el abasto de medicamento controlado, expedido por especialidades, pero para el cual se otorgan vales al paciente para que no sea costeado directamente por su bolsillo, manteniendo una atención de 26 consultas diarias en los 12 consultorios disponibles. Gracias por ver el video. Gracias.